Les presentamos las noticias de hoy lunes 22 de mayo Provial reporta dos bloqueos en carreteras del país Provial informa que hay dos puntos bloqueados en carretera del país Este lunes 22 de mayo El primer punto bloqueado se encuentra en el kilómetro 113 de la ruta K2 Occidente Cocales, Xuchitepeques Además, en el kilómetro 65 de la ruta K1 Oriente El boquerón Cuilapa Santa Rosa también se encuentra cerrado al paso de vehículos Socorristas reportan dos muertos y dos heridos por caída de una roca en Carchá Los bomberos voluntarios informan que dos personas murieron y otras dos resultaron heridas en Carchá Altaverapaz cuando una roca cayó en su vivienda Designan a delegado de Guatemala en conferencia internacional del trabajo El Ministerio de Trabajos y Prevención Social publicó este lunes 22 de mayo En el diario de Centroamérica El acuerdo 2 con el que se definen a los delegados que representarán a Guatemala En la 111 reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo De la Organización Internacional del Trabajo La reunión se celebrará en Ginebra, Suiza Del 15 al 16 de junio del año en curso Capturan a presuntas responsables de asesinato y asesinato en grado de tentativa Investigadores de la DEIC reportan Que en la zona 1 de Escuintla le dieron cumplimiento a una orden de captura para Rosa de 41 años Emitida por un juzgado de este departamento el 20 de enero del año 2022 Por los delitos de asesinato y asesinato en grado de tentativa Para más información visita nuestra página IzabalenseTV.com Desde la ciudad de Puerto Barrios Informó Orlando Ramírez Para IzabalenseTV Y Radio Feilo